¿Qué tan peligrosas y jocosas pueden ser las vacaciones de la familia Forger? Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta del Geek, les saluda Jorge y gracias a los amigos de Big Films y Sony Pictures Centroamérica tuvimos la oportunidad de ver Spy X Family Code White la nueva película de este increíble y divertido anime que está basado en un manga del mismo nombre Esta es la historia de la familia Forger, básicamente es una familia falsa que poco a poco va descubriendo que de verdad están unidos como familia en este mundo que está en una constante guerra fría el agente secreto Twilight tiene que crearse una familia falsa para ejecutar una misión decide adoptar a una niña, Anya Forger, que es totalmente atolondrada pero tiene el poder de leer mentes, algo que Twilight no sabe al mismo tiempo para simular que tiene una familia contrata a York para que sea su esposa sin saber que ella es una de las más letales asesinas y también adoptan a un perrito, Bond, que Twilight no sabe que el perro es capaz de ver el futuro con tantas cosas que no sabe Twilight me estoy preguntando cómo diablos llegó a ser agente secreto te sugiero que no te preocupes por esas cosas y trates simplemente de divertirte eso va también por todos ustedes todas las situaciones o cosas ocurren porque Anya quiere consentir a sus dos padres han dejado antiguos trayendo todo tipo de caos básicamente esta película es un episodio largo de la serie le va a encantar a los fanáticos del anime le va a encantar a los fanáticos de este anime en particular personas que son amigos de los fanáticos del anime puede que le llame la atención la razón por la que se hacen este tipo de películas o episodios largos para complacer a los fanáticos de alguna serie en particular porque esto lo hace varios animes gente que son amigos de estos otakus puedan descubrir por qué sus amigos están tan involucrados en las aventuras de sus personajes favoritos al punto que están dispuestos a pagar por ver una película de este tipo cinéfilos casuales tal vez no le gusten como mencioné la idea es darle un obsequio a los fanáticos y al mismo tiempo hacer que nuevos fanáticos vean estas películas descubran ya que la estructura de las películas de esa manera es un episodio largo la primera hora de la película se siente bien episodica se siente como varios sketches acomodados dentro de la narrativa si, es una película bien chistosa con una trama central que lo une todo la familia Forger se va de vacaciones familiares para tratar de ayudarle a Aña a aprender una receta de un pastel para que pueda convertir en una actividad de su escuela que es parte de la misión que tiene que cumplir Twilight pero en el proceso termina en otra misión llena de aventuras y lo único malo que tiene la película es que no cambia el status quo las cosas se mantienen igual ojalá que esta historia no sea tan eterna como Detective Conan que ya va por la película 26 y nada ha cambiado y esta historia siento que no tiene necesidad de ser extendida por tanto tiempo es muy buena, muy interesante la premisa, muy chistosa y de hecho esa es la otra cosa que me gusta de este anime con los tres personajes principales tienes distintos tipos de comedia con Twilight tienes escenas que son parodias de Misión Imposible de James Bond con York tienes estas escenas que se burlan de estas mujeres superpoderosas que hemos visto en animes como Dragon Ball y con Aña tienes prácticamente cualquier película que haya dirigido Chris Columbus ese es el tipo de humor que tienes y eso es lo que me encanta ese balance que hay entre los tres tipos de humor y vas a tener batallas super épicas eso sí, es un anime que recomiendo así que está llena de comedia es una historia bien sencilla realmente se siente el amor familiar que hay entre ellos a su muy particular manera no es una historia que te va a rellenar así de así como lo hacían al final de cada episodio de Full House que Danny Tanner siempre tenía su discurso de amor aquí a su manera te dicen que esta familia está unida y eso es lo que me encantó muchas gracias por acompañarnos a este video de la ruta y nos vemos en la próxima dale like y suscríbete